El deporte debe ser una escuela de vida para la formación no solamente física, sino también moral. Y el deporte es la antítesis de la violencia. Quiero traer esta tarde, recordar aquella sesión histórica en el Senado de la Nación, en 1985, donde se sancionó la Ley 23.184, de prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos. Una ley muy buena, señor Presidente, pero muy poco aplicada. Pero quiero traer acá las expresiones de dos senadores nacionales, uno el senador Fernando de la Rúa, autor de un proyecto de ley, que dijo, la ley y la autoridad deben prevalecer sobre la violencia. Y el senador José Humberto Marte Arena, quien afirmó, que hay un quiebre del sentido solidario de la vida, hay una irrespetuosidad hacia el prójimo, en donde las motivaciones económicas se ponen de manifiesto en las conductas individuales y sectoriales. Han pasado ya, señor Presidente, 33 años de aquella ley. Y el problema de la violencia del fútbol argentino sigue sin resolverse. Este año murieron 4 personas, y en los últimos 20 años, 137 más. En el mensaje que remite este Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional reconoció que la violencia generada en espectáculos futbolísticos se ha incrementado en el transcurso del tiempo. En síntesis, ha reconocido el fracaso en la política de seguridad en este tema. Hasta ahora, señor Presidente, no hay responsables y no hay una clara y convincente explicación sobre qué es lo que pasó en aquel hecho vergonzoso del fallido partido de fútbol final entre River y Boca Juniors por la Copa Libertadores. Yo tenía la expectativa que el Poder Ejecutivo Nacional remite a un proyecto mucho más amplio, que se prevea ciertas situaciones que esta ley no lo va a prever. Y me refiero a que solamente esta ley circuncribe el problema a espectáculos futbolísticos. Es una regresión, señor Presidente, a lo que establece la ley del año 85. Creo que debemos prever otras situaciones que no están contempladas. Hubiese sido muy bueno que este proyecto sea abarcativo a espectáculos deportivos y si queremos avanzar más, a espectáculos públicos. Mire, señor Presidente, acá hay que hablar claro. Para erradicar la violencia hace falta voluntad política de todos y compromiso de todos. Tenía la expectativa también de que podamos escuchar a los responsables, a los organizadores de los torneos, a las autoridades de la AFA, de la Superliga, pero lamentablemente, no sé si no han sido convocados o no vinieron, pero hubiese sido muy bueno preguntarles muchas cosas y también que asuman el compromiso que les toca frente a este tema, señor Presidente. Yo vengo esta tarde a hacer propuestas porque me he tomado el tiempo de analizar y ver la legislación comparada de otros países en prevención de violencia de espectáculos futbolísticos. La de Uruguay, la de Chile, la de Brasil, la de misma Bolivia y también Inglaterra y España. Vengo a proponer, señor Presidente, que para erradicar este problema en serio hace falta una política deportiva nacional que no la hay. No encontré, señor Presidente, en la plataforma electoral de que cambiemos una sola línea vinculada a la promoción del deporte, no hay una sola línea. No se ha cumplido con la ley del deporte, que es una verdadera política deportiva, donde le transfiere al Estado la responsabilidad de fiscalizar y controlar el deporte, cosa que no se hace. En muchos clubes se ha desvirtuado la función social que deben cumplir. Es más importante el fútbol profesional y sus negocios que el clube, que la niñez, que la juventud, que la familia. Se prioriza el fútbol negocio, el fútbol deporte y el fútbol contención social. Pero acá, señor Presidente, está la ausencia del Estado, de este Estado liberal, que deja pasar, que deja ser, que no controla ni fiscaliza ni hace cumplir las leyes. Ni cumple las leyes. Hoy estamos actualizando esta legislación y estoy totalmente de acuerdo. Anticipo mi voto favorable y general en este proyecto. Pero creo también, señor Presidente, que hace falta, con audacia y con decisión y con coraje, desde el Estado, mejorar la organización del fútbol. El fútbol argentino ha tocado fondo y se debe hacer, desde el Estado, promover una profunda reestructuración del fútbol argentino y una necesaria regionalización y federalización del mismo. Mire, señor Presidente, los dirigentes del interior están cansándose, están agotados, porque es poner esfuerzo, tiempo, plata, y nunca hay un reconocimiento hacia ese trabajo, ese esfuerzo. Ya está muriendo el fútbol del interior, porque no hay políticas. Es necesario, señor Presidente, adecuar y mejorar la infraestructura deportiva y aplicar la tecnología más moderna. Diputado, podemos ir cerrando. Sí, señor, ya termino. Propongo la ejecución de un plan de mejoramiento de la infraestructura deportiva de todo el país, con un sentido federal. Pero propongo también que el Consejo Federal defina un protocolo que establezca con claridad los requisitos y exigencias técnicas que deben reunir los estadios para su habilitación. Propongo programas de educación que lamentablemente han sido eliminados y programas de difusión que han sido eliminados en el dictamen de comisión. Es necesario que el Consejo Federal de Seguridad debe ser un organismo jerarquizado y el comité ejecutivo debe ser operativo. Lamento, lamento que en la conformación de este comité ejecutivo estén ausentes las provincias. Acá estamos haciendo una ley para la capital federal. Los medios de comunicación, señor Presidente, deben evitar crear climas de fuerte rivalidad y colaborar en los programas de difusión, porque son empresas y el negocio es el fútbol, señor Presidente. En síntesis, si queremos erradicar la violencia del fútbol, hay que planificar, coordinar, ejecutar acciones conjuntas, con los operativos de seguridad, con los clubes, las fuerzas de seguridad del Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Hay que hacer, mire, yo he sido presidente de la Liga Jujenia de Fútbol, 8 años. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Diputado. Ya termino. Le pido 30 segundos, por favor. Estoy haciendo dos propuestas importantes. ¿Sabe qué hacíamos en la Liga Jujenia? Una de las más antiguas del país, muy humilde. El lunes se reunió el Consejo Directivo, el martes era obligatorio que los clubes se reunieran con la policía y se designaba el operativo. Y nos fue muy bien, señor Presidente. Ojalá que se pueda hacer así desde el orden nacional. Pero también, señor Presidente, veamos lo que ha pasado en el mundo, lo que pasó con la ola de violencia en Europa, cómo se solucionó el problema de la violencia, de la Unión Europea, con la celebración del Convenio 120 de Estrasburgo en 1985. Vengo a proponer esta tarde, señores legisladores, señor Presidente, de que promovamos desde este Parlamento argentino que se celebre un convenio internacional de Sudamérica donde los distintos países se unifiquen la legislación y se dicten medidas comunes tendientes a erradicar la violencia del fútbol de toda América del Sur. Finalmente, señor Presidente, pido que por presidencia esta propuesta se la haga llegar a la AFA y a la Conmebol. Y finalmente pido que la versión taquigráfica esté inserta mis propuestas que han sido hechas llegar a través del bloque justicialista a las comisiones legislativas dictaminantes de este proyecto de ley, con una serie de propuestas que cuando tratemos en particular las voy a precisar. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.